Música Unos te sonríen, pero ocultan su apar, quieren manipularte sin mostrar su plan Otros se jactan, quieren deslumbrar, pero detrás de sus máscaras no hay nada real No soy marioneta en tus manos, no me comprarás con falsos engaños No me doblegaré ante la adversidad, porque mi convicción es mi lealtad Música Unos te critican con envidia al hablar, otros te amenazan, quieren controlar Música 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 No soy marioneta en tus manos, no me comprarás con falsos engaños Música Y no me doblegaré ante la adversidad Música Música Porque mi convicción es mi lealtad Música Conflictos, prejuicios, lo pernicioso, en un mundo confundido busco mi propio gozo Música Mi dignidad es mi escudo en la batalla Y mi propósito da sentido a cada batalla No me rendiré ante lo negativo Mi determinación es mi motivo Porque si no vives por algo que el sentido tiene En este mundo confuso mi esencia permanece Música 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 Música